Muy pero muy buenas tardes, queridos teleoyentes, ¿Cómo estamos? Esto es el radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro. Pasaron ocho minutos de las quince, ya estamos aquí con el compañero Juan José, buenas tardes, JJ. ¿Qué tal, César? Gusto compartir con la teleaudiencia el programa número ochenta y cinco. Un aplauso para el programa número ochenta y cinco de el radar de la AMJP. Y vamos por más, ¿Eh? Sí. Se inició. Bueno, siete de septiembre. ¿Del año? Veinte veintiuno. Bueno, un saludo a todos nuestros socios y socias de temperatura dieciocho grados, algo fresquita la jornada de hoy, con muchas novedades para dar a conocer a nuestros eh oyentes, en especial a nuestros socios y socias. Saludamos a nuestro equipo aquí de la radio, a la señorita Candela, al señorito Matthew. ¿Está bien, Matthew? ¿Qué te diga señorito? Voy a su señor. Señorito. Señorito. Ah, señorito. Bueno, a la compañera Nati, también. Nati. Bueno. Todo un equipo cañón aquí en PDS. Nuestros saludos a los miembros de la comisión directiva, comité ejecutivo, a nuestro presidente, el doctor Ángel Cohen. Un saludo muy especial también para él. Bueno, tenemos, por donde comenzamos, ¿Dónde arrancamos? Hace instantes concluyó una, lo que sería el inicio, como lo dijo nuestro presidente, el inicio de una reunión virtual con las jurisdicciones, con nuestros socios que están más alejados de la capital, porque muchas veces es un poco difícil que los directivos vayan hasta hasta las ciudades fronterizas a a reunirse. Más bien yo creo que es una continuación. Sí. Porque ya habíamos hecho estas reuniones. Sí, virtuales. Virtuales, con las diferentes circunscripciones judiciales, con socios y socias, para que ellos sepan qué es lo que está haciendo su asociación. Y fue realmente muy fructífera esta reunión que se realizó hoy, Jota. Sí, a primera, a las once y once treinta de la mañana, la con las circunscripciones judiciales de Canindeyu y Pedro Juan Caballero. También fue fue importante porque también los socios le preguntaron al presidente, a los miembros del comité ejecutivo, algunas situaciones como el tema de la jubilación, cómo va la. El seguro médico. El seguro médico, cómo cómo va el tema de la. Inamovilidad. Por la inamovilidad, qué documentos hay que traer cuando faltan, con quién tienen que recurrir. Y también este tema al momento que es la lucha que que inició nuestra asociación en forma conjunta con la coordinadora, el tema de la justicia salarial. Fue una reunión muy importante desde el punto de vista porque nuestros socios le preguntaron algunas dudas, no solo a presidente, sino también a nuestros compañeros de la parte administrativa. Claro, el resaltar eso, Jota, que estuvieron todos los representantes de cada departamento donde la AMJP, el área financiera, administrativa, también la los encargados de asesoría jurídica, secretaría. Sí, una buena ponencia al compañero Martín al respecto a inamovilidad. Sí, eso fue. Tenemos todo grabado. Todo lo que resaltó. Vamos a pasar después. Sí. Bueno, donde comenzamos? Tenemos también un comunicado de la Asociación de Magistrados con relación a la última decisión del Consejo de la Magistratura del pasado diecisiete de julio. Ajá. También, y también tenemos el comunicado de la defensa pública, posturas de los fiscales y los defensores públicos con las en las notas que han encursado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al doctor César Diesel, donde solicitan la inclusión de los fiscales y defensores públicos para participar de las votaciones para la elección del miembro del Consejo de la Magistratura, según el artículo veintiuno de la ley dos no de seis barra noventa y cuatro. Bueno, voy a leer primero el comunicado de la Asociación de Magistrados Judiciales. Candela, ¿Ustedes ahí el...? Tenemos imágenes de apoyo. De la Asociación de Magistrados Judiciales, sí. Se complace en informar a todos sus asociados y asociadas que en la sesión ordinaria del Consejo de la Magistratura, llevada a cabo el lunes diecisiete de julio del presente año, se ha aprobado una importante modificación en el reglamento que regula la convalidación de los exámenes de conocimientos generales y específicos para los titulares que participan en los concursos correspondientes a sus cargos respectivos. Esta modificación establece que los candidatos podrán convalidar dichos exámenes siempre y cuando hayan obtenido un puntaje mínimo de doscientos puntos en su evaluación de gestión. Es de suma importancia destacar el valioso respaldo de nuestra institución, en este caso la AMJP, en la consecución de estos objetivos, los cuales han sido alcanzados gracias a una estrecha colaboración con la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay y la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay. No sé si querés leer también el comunicado de la ADEPI. Sí, tenemos también imagen de apoyo canela de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay, comunicado. La Asociación de Defensores Públicos del Paraguay, ADEPI, informa a sus asociados que en sesión ordinaria del Consejo de la Magistratura de fecha 17 de julio del corriente año, el Pleno ha aprobado la modificación de su reglamento que dispone en la convalidación de los exámenes de conocimientos generales y específicos para los titulares que concursan por sus cargos, siempre y cuando los mismos hayan logrado 200 puntos en su evaluación de gestión. O sea, mínimo tienen que hacer 200 puntos para que se les convalide los exámenes de conocimientos específicos. Acá también resalta el gremio de ADEPI, que preside el doctor, el defensor público Luis Fernando Basualdo, el apoyo de la AMJP y el apoyo de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay en la lucha. Así como también la Asociación de Magistrados da a conocer también un comunicado similar, el trabajo en equipo, en forma conjunta de los gremios para alcanzar el objetivo, cual era justamente que el Consejo de la Magistratura convalide los exámenes de conocimientos generales, pero van a ser beneficiados los que hayan logrado 200 puntos en su evaluación de gestión. Bueno, este es por un lado, y tenemos ya entonces el material, ¿te parece? Sí. Vamos a conocer. El primer video de hoy, cerca de 8 minutos, sí. Sí. Esa es la, al inicio de la reunión del, de nuestro presidente, los directivos, comité ejecutivo, con los, nuestros socios y socios del departamento de, primero fue de Cana de Llosa. Cana de Llosa, sí. Cana de Llosa, sí. Santo del Guaira. También en forma, en forma virtual y en forma directa. Acá le hemos convocado a los funcionarios, encargados de las distintas áreas, la parte financiera, la licenciada, la licenciada, la licenciada Nilce Benítez, así como también a cada colega, doctor Martín González y nuestra secretaria administrativa, la doctora Claudia y la gente de prensa. Ustedes saben que nosotros tenemos un programa así de manera, de manera desorganizada, comienzo hasta la unión, tenemos inclusive un programa de radio y televisión, a las cuales también ustedes pueden recurrir las veces que es necesario, ¿verdad? Tenemos también una comisión de defensa del magistrado, que últimamente también estuvimos, este, monitoreando el tema de las denuncias de los colegas, contra algunos colegas en esa circunstancia. La comisión de defensa estuvo atento a esa circunstancia. Yo creo que por ahí Juanvi tiene algunas de las actividades que hemos realizado. La mayoría de las actividades prácticamente las tenemos acá, pero quiero tocar este fundamentalmente puntos, puntos institucionales, como por ejemplo el tema de la inamovilidad de los magistrados, están saliendo las resoluciones y eso se le den acá al doctor Martín González, que está trabajando de manera coordinada con un agente del gabinete, el ministro Ríos y de todos los otros ministros, también se acopló el ministro Gustavo Santander a esta tarea. Ustedes habrán visto que en la última sesión, que fue hace ocho días, salió una cantidad considerable de socios y socias, ya sean defensores, fiscales y jueces que tienen ya la inamovilidad. Y sobre ese punto yo creo que por primera vez hemos prácticamente la mayoría de la lista que hemos hecho llegar a la corte han sido declarados inamovibles, siendo un logro prácticamente de la asociación, porque constantemente estamos pidiendo a los ministros de la corte sobre ese hecho. Así que Martín, no sé si querés tocar un punto, también vamos a tocar el tema de la jubilación, que es un tema que está llamando la atención, la renuncia masiva de operadores de justicia, entre ellos defensores, fiscales y jueces, y la posibilidad de la existencia de una ley que vaya en detrimento de los intereses de los socios y socias de la asociación. Martín, brevemente. Perfecto. Bueno, buenos días, estimado socio de la institución judicial de Canis de Yuc. Como dijo previamente el presidente, para felicidad de todos nuestros consocios que habíamos solicitado o ayudado a ellos en el acompañamiento para la presentación de la solicitud de declaración inamovibilidad de ellos, de 67, o sea, de 67 socios que son magistrados judiciales, agentes fiscal y defensores públicos, han salido sus declaraciones. De 73 declaraciones que hizo la Corte Suprema de Justicia, 67 fueron socios de la asociación de magistrados. De ellos, la mayoría, casi el 70% de aquellos, nosotros de la asociación de magistrados, hicimos el acompañamiento para la presentación de la inamovibilidad. Y felizmente salieron todos, le ayudamos en la cuestión de cómo sea la presentación de las notas, conseguir las copias de decretos y además reiterar aquellas solicitudes ante la Corte Suprema de Justicia. Hicimos un trabajo exhaustivo con el gabinete del ministro Víctor Ríos y del ministro Santander también para que esas declaraciones puedan salir en esta ocasión que fue el 5 de julio. Quedaron varios socios que por algunas circunstancias no presentaron su solicitud de declaración inamovibilidad, pero estamos haciendo para que ellos puedan presentar. Entonces lo que pediríamos de la Secretaría General es que si usted conoce a algún socio de la circunstancia que nos hayan presentado todavía esa solicitud, puedan comunicarse con nosotros y le vamos a estar ayudando en todo lo que se pueda. Y ese es mi informe pormenorizado y estamos a las órdenes para lo que podamos contribuir para lo mejor. También le veo al doctor Raúl Florentín y le damos una bienvenida a los compañeros de la circunstancia judicial de la Nelipi, yo creo que está, dejó una audiencia y para conectarse, yo creo que le va a dar también algunas informaciones sobre el área que él está cubriendo, que es la capacitación. Le tenemos también a nuestros asesores jurídicos, la doctora Rocío Riga y el doctor Carlos del Valle, quienes también están a los efectos de evacuar algunas consultas del trabajo que ellos están haciendo en la Comisión de Defensa Magistrado. Así que Raúl, si querés dar un breve mensaje a los compañeros de la circunstancia judicial de la circunstancia pública, por lo menos una vez a la semana. Buenos días, presidente, a todos los que están ahí acompañándote, a los funcionarios que siempre son nuestros brazos ejecutores y a los colegas principalmente de la circunstancia judicial de Garinellú. Bueno, de mi parte, presidente, hemos organizado varios cursos virtuales, la mayoría, ¿verdad? No obstante, también se han hecho cursos presenciales en el Palacio de Justicia, que debería siempre llegar a todos, ¿verdad? O sea, por eso también utilizamos la tecnología, los efectos de poder llegar a todos los consorcios del país. Presidente, lo que estamos en puertas de poder lanzar dentro de poco tiempo y que yo creo que van a concitar el interés de muchos consorcios, es una especialización en derechos penales y procesal penal con la Universidad Cuenca de Plata. Estamos ahora en proceso de que el Consejo de la Magistratura apruebe esta especialización y con ello poder contar con el aval que nos habilite a poder entregar los certificados sin necesidad, sin necesidad del apotillado, que como ustedes saben es un requisito que muchas veces es vulneroso y cuesta conseguir. No obstante, presidente, esto yo creo que estaríamos lanzando para la segunda quincena de septiembre y va a encontrar con un plantel docente de primer y cinco nivel. Yo creo que le conocen al doctor Nelson Pessoa, al doctor Domínguez de Nahil, van a estar muchos consejos de argentinos invitados y también por parte del Paraguay va a estar el ministro Manuel de Jesús Ramírez Cania, también va a estar la doctora Claudia Crisioni, entre otras, entre otros exponentes de el derecho penal para el Paraguay. Ante la reunión que se realizó hoy de forma virtual, entonces con presencia del presidente de la AMJP, el doctor Cohen, estuvo también el licenciado Milner Trujer, el gerente financiero, dando todas las informaciones referentes a todo lo que hace la asociación y lo que le interesa a los socios y socias. Por eso, por eso, Celsa, hemos compartido así un poco la introducción de lo que fue la reunión, la temática de cómo se hizo esta mañana, la reunión telemática con nuestros socios y socias de los departamentos de Amambay y Caningayú. Quiero comentar que esta información también se dio en la ocasión para que tengan en cuenta, Cande, espera, sin anteojo, Cande, no me traiciones, Cande. Voy a leer, voy a leer primero. Tenemos convenios con 29 instituciones de institutos, perdón, de capacitación, de los cuales 17 son nacionales y 12 internacionales. La asociación posee una línea de crédito bajo la modalidad de capacitación cuya tasa de interés es del 12% anual, al plazo de 18 meses para maestrías y posgrados y al plazo de 24 meses para doctorado. La asociación posee o dispone de subsidios para fallecimiento, intervención quirúrgica y por internación. Así también dispone de premios por matrimonio, nacimiento de hijos y por tesis doctoral. Es lo que uno de los informes que pasó el licenciado Milner en esta reunión. Estuvo también la señora licenciada Nilce dando a conocer todo lo que tiene que ver, de repente hay algunas inquietudes con todo lo que tiene que ver con seguro médico, pero también los directivos quedaron muy satisfechos con esta reunión. Nuestros socios y socias. Claro, los directivos y socios y socias quienes pidieron que se haga este tipo de encuentro para estar un poco más cerca y dar prioridad entonces a sus necesidades y también los directivos mencionaron que están al llamado, están para solucionar, dar soluciones a los inconvenientes, algunas inquietudes y así estar, darle más, darle todos los beneficios que los socios y socias por supuesto necesitan y estamos a disposición en la AMJP para todo lo que se requiera. Sí, yo creo que esto va a continuar, seguramente después... Ya vamos a ir informando seguramente dónde va a ser la próxima reunión. Alto Paraguay, el Chaco, los colegas de nuestros socios están en el Chaco, Marijal Estigarribia, Filadelfia... Zonas lejanas. Zonas lejanas. Todo va a depender también de cómo esté la comunicación. Y bueno, después tenemos otros comunicados. Candela... Con respecto a la jubilación también se tocaron temas interesantes. Sí, claro, ahí se aclaró, ¿verdad? Se puso... Lo que se maneja, la noticia que se maneja es que van a ampliar los plazos, los años para la jubilación. Y hay preocupación, por eso es la masiva solicitud de jubilación. De jubilación de nuestros socios y socias. Es un hecho, prácticamente que va a... Pero esa ampliación tiene que ver también con... Solamente para el sistema judicial, ¿verdad? Yo creo que la ley es detractiva, Celso. Vamos a ver hasta qué punto le ha afectado. Yo creo que a los que están comenzando la carrera judicial van a tener ya, van a jubilarse un poco mayorcito. Con los años de aporte. Con lo que cuesta llegar. ¿Con quién tenemos...? Ahí está, sí. Estamos... Bueno... Bien, gracias. Estamos en comunicación con el agente fiscal de Pedro Juan Caballero, el abogado Oscar López La Terza. ¿Cómo estás, fiscal? Buenas tardes. Este es el radar de la ASO, magistrado. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes y a toda la audiencia de la radio radar. Es decir, compartir con ustedes este espacio, ¿verdad? Que me han brindado. Y bueno... Lo que refiere, ¿ustedes quieren saber? Sí, doctor. Antes que nada, yo me llamo JJ, está Celsa. Este es un espacio exclusivo de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Se llama El Radar, una visión de la justicia de adentro que se emite todos los martes de 15 a 17 horas. Este es un espacio de ustedes, de los socios y socias de nuestra agremiación. Así que, doctor, gracias por su tiempo. Yo sé que está un poco ocupado, tenía que llamarle un poco antes, pero lo que pasa es que a las 4 de la tarde hubo un cambio de horario. Va a estar acá con nosotros, la defensora general, con su equipo, para hablar un poco de la actividad que están realizando ellos. Pero ahora bien, doctor, con relación a que usted fue apercibido por el Juegos de la Asociación de Magistrados, queremos conocer su opinión en este espacio de la agremiación de la asociación, doctor. Sí, como juristas, ¿verdad?, lógicamente podemos estar en desacuerdo muchas veces con los criterios que son emitidos, ¿verdad? Y es lo que me resta a mí es recurrir, ¿verdad?, en caso de disconformidad, ¿verdad?, respecto al fallo. Pero, con relación a la sentencia dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado, por el cual se decide aplicarme la sanción de apercibimiento, yo no comparto los criterios sostenidos por el órgano de enjuiciamiento, porque los mismos son consecuencia de un análisis parcialista de las actuaciones obrantes en la carpeta fiscal, correspondientes a la causa celia de la guisodía de apropiación. En la carpeta de investigación existen suficientes elementos probatorios que demuestran que la decisión del Jurado de Enjuiciamiento no se acunta a derechos, no es un fallo jurídico, porque no se tuvo en cuenta los siguientes extremos. Yo recibo una denuncia sobre la supuesta comisión de un hecho punible de apropiación, donde la denunciante relata la existencia de un hecho punible y la autoría de una persona. Posteriormente, se presentan tres testigos ante el Ministerio Público, quienes testifican ante la Fiscalía la existencia del hecho de apropiación y la autoría de la persona denunciada. Pero ahí, como agente fiscal, no me quedo solamente con la testificación de las cuatro personas que han testificado sobre la existencia del hecho y la autoría de la persona sindicada como autora del hecho. No, en el cumplimiento del principio de objetividad que nos rige, no me quedo solo con la versión de las cuatro personas y testigos, sino que dispuse la constitución de la unidad fiscal al inmueble, donde las cuatro personas sostenían que los hechos habían ocurrido y pude constatar personalmente el estable inmueble del cual surgía la sospecha suficiente de que los hechos denunciados habían ocurrido de la manera en que las cuatro personas que se habían presentado ante el Ministerio Público que habían relatado cómo habrían ocurrido los hechos. Por tanto, la decisión de mi jurado en julgamiento, a mi criterio, fue parcialista. No se tuvo en cuenta que en la carpeta fiscal declararon sobre la existencia del hecho y la autoría de la persona denunciada, los señores Óscar Luis Araujo Olmedo, Víctor Alonso, Julio César Caballero. Suficiente elemento sospecha para formular la imputación fiscal. Y yo no tengo conocimiento de que estos tecidos fueron denunciados, por ejemplo, por falsos testimonios o la denunciante por una falsa denuncia. O sea que el artículo 302 del Código de Procedimientos Penales refiere que cuando existan suficientes elementos de sospecha sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, el agente fiscal interviniente formulará la imputación en un alza por la cual se informará al juez penal competente en la que deberá identificar al imputado o individualizarlo correctamente, describir sucintamente el hecho o los hechos que se le imputan, indicar el tiempo que estima que necesitará para formular la acusación dentro del plazo máximo establecido para la etapa preparatoria. Todos esos requisitos yo tenía reunido en la carpeta fiscal. Eso se puede constatar, ¿verdad? Pero esos elementos no fueron mencionados al momento de apercibirme y obtener la sanción de apercibimiento. No se estuvo en cuenta. Hay computación que este Ministerio Público ha realizado conforme a la ley, conforme a derecho, como lo establece nuestra ley. Entonces, por esas razones que yo estoy en disconformidad con la sanción. Ahora, me gustaría tocar el punto más importante. Como la mayoría de los oyentes son juristas, pueden apreciar que la ley que dice el jurado de enjuiciamiento es la ley 6.814. Y esta ley, en su artículo 33, en el último párrafo establece el enjuiciamiento deberá concluir dentro de los 180 días hábiles contados desde el dictado del autoenjuiciamiento. Y si en ese plazo no se ha dictado una resolución que ponga fin al procedimiento, el enjuiciado quedará absuelto de pleno derecho. Si nosotros contamos, el dictado del autoenjuiciamiento fue en fecha 9 de agosto y la sanción fue comunicada y en fecha 14, 14 de julio del año 2016. O sea que, evidentemente, ya está prescrita. Y entonces ahí viene la gravedad. Porque estando ya prescrita, teniendo que ser absuelto de pleno derecho, que es otro punto, porque había dos puntos elementales. Uno que yo he cumplido con los requisitos existidos en la norma procesal, como también de pleno derecho me correspondía ya la absolución por haber transcurrido los 180 días contados, como dice la ley. Porque acá hay, es bueno, que manifieste una situación. El ministro que se despidió primeramente, él subió en cuenta la notificación. Pero la ley nos dice dentro de los 180 días hábiles contados desde la notificación del dictado. Ahí dice contados desde el dictado del autoenjuiciamiento. Entonces, esas son las razones que yo considero, de verdad, que no se encuentra ajustado a derecho. También quiero mencionar, Este caso fue muy comentado, ¿verdad? Utilizaron para sancionarme y leyeron una resolución del Tribunal de Apelaciones. Pero eso ya fue posterior a mi intervención en el sentido de que yo formulé la incutación y ya me recusaron. Ya salí de escena. Pasó para otra fiscal. Entonces, ¿qué pasa? El Tribunal de Apelación quiso cotejar la incutación con relación a una acordada que salió con posterioridad. Es decir, ellos me recriminan que supuestamente no se dio cumplimiento a la acordada 30 de marzo del 2022. Pero mi alta incutación es del 28 de diciembre del año 2021. Y nosotros sabemos que por el artículo 14 de la Constitución Nacional no se puede aplicar en forma retroactiva esa acordada. Y eso hizo el tribunal. Y entonces, ¿qué pasa? El jurado de juiciamiento le echó lo que dijo ese tribunal. Pero omitieron también que este fallo no quedó firme. Fueron atacados por acción en constitucionalidad. Es más, quiero resaltar que yo en comunicación esas cosas posteriores ya no me interesaban, pero al hablar con el querellante el mismo me había manifestado esa situación. Inclusive, que estando recusados, la segunda sala, toda la segunda sala, ellos fallaron igual, estando recusados. Y eso sí es grave. Eso sí es grave. Pero después, bueno, ellos se percataron y volvieron a anular de oficio su resolución. O sea, esas son cuestiones ya a tu acción. Yo estoy nomás diciendo al margen ¿Por qué razón? Porque el jurado de juiciamiento tuvo en cuenta la resolución del tribunal de apelación. Uno, dicho sea de paso, en dicha resolución se aprecia que dice que yo no individualicé. Y en mi alta incutación yo les puedo enviar y van a acotar de que sí estaba plenamente individualizado. O sea que fue un error, digamos, y esa es la disconformidad que tengo. Otra, que uno de los uno de los integrantes jurados hizo alusión a un dictamen de la fiscal Esquilda Álvarez que fue como que se dio cuenta del grave error supuestamente, ¿verdad? Y que pidió sobreseguimiento libre y abreviación de plazos. Pero omitieron que después pasó para otra fiscal e inmediatamente la misma rectificó ese ese digamos ese sobreseguimiento libre y pidió que se siga la investigación conforme se había solicitado originalmente. Pero eso se odió, ¿entiendes? Entonces, jamás puede constituir un fallo así jurídico, digamos, de esa naturaleza. O sea, es mi criterio. Yo respeto el criterio que puedan tener los demás, tal vez, no sé, pero según entender, y así como lo he expuesto, los distinguidos juristas que están escuchando pueden apreciar que yo obré conforme a derecho y conforme a la ley. Sí. Bien, bien clara su explicación fiscal López de la terza. Usted me dijo o yo o cuando hablamos esta mañana que usted recurriría a una acción de inconstitucionalidad, doctor. Sí, y realmente eso es lo que nos resta, ¿verdad? Ante una decisión en que la persona no esté de acuerdo, están los mecanismos como para recurrir y es lo que me queda, ¿verdad? Ya revertir esa sanción no puedo, pero puedo recurrir a través de la acción de inconstitucionalidad que es la que prevé la ley para que yo pueda recurrir. Primeramente porque estoy sancionado estando prescrita la causa. Y eso es de orden público, la norma es de orden público y yo tendría que haber sido, primeramente, sin analizar los otros aspectos, ya tendría, ya que ser asuelto de pleno derecho. Y posteriormente, como yo le dije, yo obré conforme a los requisitos legales y eso está en la carpeta fiscal. Pero nadie habla de los elementos de sospecha que tuvo el agente fiscal para formular una imputación. Y es bueno aclarar que la imputación no es una acusación. En la imputación uno necesita los elementos de sospecha para poder formular esa imputación. Y como yo les dije, tenía cuatro testigos presenciales que han declarado, además, que había fotografías, había videos, documentos, constitución fiscal, o sea que se hizo un trabajo previo y no como había manifestado la acusación de que con la sola afirmación de la denunciante que yo procedía a imputar. no, eso es falso. Eso no fue así. Yo hice el trabajo como corresponde. No se ajusta a derecho, dice usted, doctor, ¿verdad? No se ajusta a derecho esto. No, según mi criterio, yo respeto el criterio que pudieran tener los miembros del excelentísimo jurado de acusamiento, ¿verdad? Pero a mi criterio, yo quiero más poner la disconformidad en razón de que yo considero que no es justa el apercibimiento, la acusación de apercibimiento en mi caso particular. Pero, como yo le dije, yo no puedo repetir, pero voy a tener que recurrir porque a mi parecer, conforme yo lo he explicado, yo obré correctamente conforme a derecho. Y usted dice que fue parcialista, ¿verdad? Y realmente que sí, porque es evidente que no se tuvo en cuenta los elementos de sospecha como yo ya le dije, todo lo que yo he reunido durante la investigación para formular la imputación. Bien. Doctor López, la terza, gracias por su tiempo y no se olvide que este es un espacio de ustedes, así que estamos todos los martes de acá, de 15 a 17 horas, así que el micrófono del radar de la ASE magistrado está al servicio de ustedes, cuando guste, doctor. Me parece, antes de despedirme, me parece maravilloso que hayan creado este espacio para hablar de las cuestiones jurídicas, resulta muy interesante para toda la ciudadanía y constituye también un medio de expresión referente a las diferentes situaciones que se puedan ir planteando en relación a los asociados. muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos que tengan un bendecido día. Gracias. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. escuchamos al fiscal de Pedro Juan Caballero Oscar López La Terza con relación al al él está en desacuerdo porque fue apercibido por el juramento de los magistrados porque él le imputó a la señora Celia Galli actual pareja del senador Natalicio Chassi. Eso es un poco para que la audiencia sepa el por qué este fiscal fue apercibido presentará una acción de inconstitucionalidad. Claro, una vez que se ha notificado y está en desacuerdo con la decisión de los miembros del jurado. Bueno, Jota, pasan rápido los minutos. A las 16 tenemos la presencia después de unos meses. Sí. Alfombra roja le vamos a poner a la doctora Lorena Segovia Azucas que ya está llegando en instantes para tomar la posta porque hoy realmente es el día que le pertenece al Ministerio de la Defensa Pública. Antes, Jota, tenemos los cursos que vamos a ir promocionando que apoya también la Asociación de Magistrados Judiciales y ya había anunciado el titular de la Secretaría de Capacitación el doctor Raúl Florentín un interesante curso también que va a organizar la AMJP para septiembre ya vamos a ir con el correr de los días resaltando toda esta información de cursos de capacitación en nuestras redes sociales. Mientras les informo del curso diplomado internacional gratuito como proyecto de responsabilidad social Academia de capacitación e investigación en ciencias jurídicas y sociales. Este curso diplomado internacional es gratuito derecho procesal ejecución penal a cargo de la profesora Silvana Lurachi docente del día martes dieciocho de julio. Segunda jornada del curso que se realiza hoy con el tema unificación de penas pena posterior unitaria. Esto tiene una carga horaria de 120 horas cátedra y culmina el martes 19 de septiembre del 2023 en la modalidad virtual por el canal de YouTube de Asís Sejae. Esto entonces es de todos los martes de 18 30 a 21 30 horas Coordina académicamente la abogada Silvana Lurachi Sarubi Coordinador Administrativo el abogado Héctor Rubén Escapini si necesitan más informes pueden llamar al 0982 230 531 Bueno y también hay varios diplomados en derecho laboral y procesal laboral esto organiza el Instituto René Casim con destacados docentes también diplomado multifuero de los derechos y también el diplomado en niñez y adolescencia estos cursos también pueden encontrar en nuestras redes sociales Jota con el apoyo de la AMJP y también tenemos Celsa ese curso doctorado que se está organizando la Universidad Nacional de Pilar si te acuerdas que hemos conversado con la semana pasada con la doctora no sé si me ayudó a hacerse no me estoy acordando el nombre de nuestra asocia de la magistrada que nos estuvo informando acerca del acuerdo que se firmó la Universidad Nacional de Pilar con asocia de magistrados para hacer cursos y ya hacer un doctorado que está invitando la que está invitando la la Universidad Nacional de Pilar eso vamos a ampliar también ahora tenemos tenemos la el mensaje de la presidenta de la FLAN con relación a la doctora Adriana Orocucha Barría con relación a la situación digamos de inseguridad que vive Ecuador Bolivia Centroamérica nuestro bloque internacional ahí está por favor si ya ya ahí se está haciendo autobombo y después tenemos después tenemos el pequeño mensaje hoy no ya no pudimos hacer la entrevista justamente con la presidenta de la sesión de magistrados del Ecuador la otra cara delgado pero tenemos aquí nos dejó un mensaje para el radar y ya la próxima semana vamos a estar conversando con ella porque es impresionante la inseguridad que están viviendo nuestros amigos del Ecuador vamos con la declaración digamos el mensaje que nos dejó la doctora Adriana Rocu presidenta de la FLAM el radar de la AMJP una visión de la justicia desde adentro presenta bloque internacional desde la FLAM no solo nos hemos visto preocupados sino proactivos en la mejora de las condiciones de seguridad para fiscales y fiscales jueces y juezas de Ecuador hay varias ciudades que son las que se ven más gravemente afectadas como las costeras guayas esmeraldas etcétera en donde la situación de inseguridad por la criminalidad organizada es prácticamente todos los días el último atentado que fue en la ciudad de Portobelo en la ciudad judicial de Portobelo que no sólo tuvo un resultado de atentar contra la vida de personas que integran el órgano judicial sino también lamentablemente usuarios y entre ellos menores de edad esta es una situación ya insostenible por eso no sólo hemos estado tratando de ser proactivos desde febrero en reuniones con personas que tienen la posibilidad de crear mejores situaciones de seguridad y estoy hablando de ministerios del interior corte suprema de justicia consejo de la judicatura defensor del pueblo siempre acompañados de la asociación de jueces y magistrados de ecuador luego del atentado lamentable del 7 de julio hubo una reunión interdisciplinaria convocada por el consejo de la judicatura de alto nivel en donde participó la flam y ahí como presidenta les externe la preocupación del señor secretario general de la organización de estados americanos quien ha estado recibiendo noticias de toda esta situación así como de la relatora para independencia judicial la señora Margaret Satterwhite quienes están altamente preocupados pero también dispuestos en ayudar en esta situación lamentablemente las condiciones de inseguridad siguen esta misma semana hemos sido notificados de otras y esto quiere decir que las acciones no han sido suficientes y de la misma proporción para la actuación indebida que han tenido estos grupos de criminalidad organizada así que no vamos a quitar el dedo de la llaga vamos a seguir insistiendo en que estas acciones se materialicen de forma inmediata en protección de los funcionarios y funcionarias judiciales y del ministerio público porque no solo esto deviene en situaciones de carencia de seguridad con la correlativa conclusión de atentados contra la vida y la salud de las personas sino sino que estructuralmente debilitan todo el sistema de administración de justicia y la situación de independencia judicial porque jueces y fiscales con miedo no actúan de manera adecuada y esto no lo podemos permitir en ninguna sociedad de ningún país de esta forma escuchamos el mensaje las declaraciones que en exclusiva nos hizo para el radar la presidenta de la Flandes de Costa Rica la doctora Adriana Rocucha Barrilla y acá tenemos el pequeño mensaje las declaraciones que nos hizo también para el radar la doctora Carla Delgado presidenta de la Asociación de Magistrados del Ecuador si perfecto antes mil disculpas conmigo de verdad estamos justamente estábamos en reunión de comité tratando temas referentes a unos cambios que se estaban realizando por parte del Consejo de la Judicatura en un instructivo de traslados afectando la inamovilidad del juez que tiene por derecho constitucional entonces estábamos estudiando el tema para poder plantear ciertas acciones porque en realidad ya se había se ha conversado se ha hecho mesas técnicas con el Consejo de la Judicatura pero han sacado nuevamente un instructivo y afectando ciertas situaciones que definitivamente vamos a tomar otro tipo de acciones por un lado luego me llaman de la unidad judicial penal aquí en la ciudad de Manta en la provincia de Manaví aquí en el Ecuador donde se han presentado nuevamente situaciones de seguridad tuvieron que reforzar el UVC donde nosotros nos encontramos se llama centro de es una unidad de vigilancia en donde están las unidades penales acá en la ciudad de Manta y Grupo Armado quería ingresar a esta unidad en virtud de que estaba detenido uno de sus líderes entonces imagínense hubo una alerta gracias a Dios nosotros algunos estamos haciendo teletrabajo otros estaban en la unidad entonces han sacado a todas las personas de allá terrible terrible la inseguridad que estamos viviendo terrible las circunstancias si hay mucha tela por cortar mi estimado entonces si sería un gusto el día de mañana de esta forma de esta forma escuchamos las declaraciones de la doctora Carla Delgado presidenta del gremio magistrado del Ecuador vamos a la pausa volvemos al radar de la MJP en esta ocasión tenemos la grata visita de una también ya una integrante más de este programa nos acompaña la defensoría ¿cómo le va doctora? buenas tardes buenas tardes buenas tardes a la audiencia 17 grados soleado así me enseñaron ustedes las veces que estuve por aquí que al volver del corte teníamos que decir 16 grados tiempo soleado realmente el clima acompaña nuestro estado de ánimo y todas las ganas que tenemos desde la defensa pública doctora nos acompaña el defensor público Eduardo Velázquez es defensor público penal de Asunción y le pedí que me acompañe hoy para hablar de algunos temas que hacen a la defensa pública realmente hemos estado siguiendo primero hemos este ya extrañado su presencia le hacemos llegar el saludo a nuestro presidente el doctor Ángel Cohenes y estamos estábamos siguiendo doctora realmente han tenido muchas actividades en los últimos meses congresos inauguraciones eventos por donde comenzamos doctora bueno la última actividad que nos reunió fue el viernes en la localidad de Salto del Guairá donde inauguramos la sede propia de la defensa pública la séptima sede propia y esto forma parte de de los objetivos de nuestro plan estratégico institucional este plan estratégico que se inició en el dos mil diecinueve y termina en el dos mil veinticuatro que hacía referencia a que íbamos a terminar esas sedes que habían estado paralizadas esas construcciones que se comenzaron y que quedaron paralizadas en el tiempo después de que se inició el proceso penal a la anterior defensora general a la primera defensora general de esta parte de la defensa pública autónoma y autárquica y así lo hicimos lo hicimos y resolvimos las construcciones de Concepción Horqueta Pedro Juan Caballero Santaní Cordillera Cacupé y San Juan Bautista de las Misiones entre el año dos mil veinte y dos mil veintiuno y además de eso nuestra intención era comenzar y terminar una sede en el área de frontera porque consideramos la necesidad de fortalecer la presencia del estado en la frontera y así fue que teniendo un predio que había sido donado por la municipalidad iniciamos la construcción y terminamos la construcción de la sede de Salto del Guairá ese fue nuestro último evento público más importante a nivel de caras a la ciudadanía y eso también un poco para hablar de por qué estamos construyendo porque era tan importante terminar estas sedes que estaban inconclusas es también para compartir todo eso que vine hoy y es verdad que lo que decís Jota de que yo no estaba viniendo pero es algo que pienso modificar a partir de ahora y acompañar a defensores y defensoras para contarles sobre un nuevo proyecto que tenemos también en la defensa pública mira que interesante que interesante la provincia que solamente la propia responsable de la defensa de la defensa pública de nuestro país nos va a decir no sé cuándo si lo sé hoy o en otra ocasión doctora a ver que importante lo que nos estaba diciendo de que están creciendo están están inaugurando obras para el servicio de la gente humilde la gente que necesita yo creo que lo que nosotros la idea que tenemos la defensa pública es que las construcciones no se dan por el hecho de poder inaugurar algo sino que se piensan teniendo en cuenta a las personas al servicio que se les va a prestar en estas sedes se puede garantizar o se posibilita más bien de que las personas cuenten por ejemplo con espacios donde puedan contar las circunstancias que les llevaron hasta ese lugar los detalles de sus casos del problema legal de eso que les angustia y que tiene una repercusión jurídica en un ambiente más privado por eso tenemos salas donde ellas esas personas pueden reunirse con la defensora con el defensor con el equipo técnico también áreas de niños una habitación preparada con juegos con una decoración distinta que la torna muy amigable para que los niños niñas estén en ese lugar ya sea jugando o también si deben ser deben hablar con la psicóloga con la trabajadora social tenemos juegos infantiles la parte del área de juegos infantiles no está acercada puede ser usada por la comunidad en cualquier momento y eso sí ocurre se usan muchísimo los juegos infantiles de las sedes áreas para el equipo técnico para la psicóloga para el trabajador social para el área especializada de violencia contra la mujer o sea que una inauguración implica un bienestar para las personas que concurren a la defensa pública y a la vez dan la comodidad suficiente como para que las personas que están brindando el servicio también lo hagan en condiciones más amigables que lindo ¿se previo otra inauguración o esto ya es atacar más doctora? para terminar nuestro plan estratégico estamos terminando esto estaba diseñado como para que en cinco años hagamos la recuperemos estas obras y podamos hacer una nueva construcción lo hemos cumplido en cuatro años considerando así mismo la pandemia porque te imaginas que habilitamos inauguramos las obras de las que no se habían terminado nunca en plena pandemia y esta la hicimos con mucho esfuerzo presupuestario porque realmente la recuperación de la pandemia ha sido muy dura para el país y aún así pudimos decir que la defensa pública ha cumplido con el compromiso de recuperar esas sedes que estaban abandonadas y también dotar a una sede más tenemos siete sedes propias y son sedes propias de la defensa con título de propiedad sí con toda la documentación que acredita que es propiedad de la defensa pública y también algo muy importante que a nivel mundial y regional más bien se habla que es la pérdida de confianza cuando una institución no tiene no goza de la confianza de la ciudadanía no se le dan recursos porque se considera de que no las va a utilizar correctamente bueno como estuve hoy conversando con varias personas el haber terminado esas seis sedes y también esta séptima desde el inicio hasta el final da cuenta de que sí somos una institución confiable y somos predecibles ¿por qué? porque nos dieron un presupuesto determinado y ese presupuesto lo hemos utilizado correctamente y logrado el objetivo o sea hemos sido efectivos con la utilización de los recursos lo que nos habilita para solicitar más recursos y es allí donde se abre el análisis del plan estratégico de defensa pública ya para los siguientes cinco años a partir del 2024 con esto se demuestra autora el digamos el buen uso que se le dio al dinero de la gente exacto la gente para la gente sí porque te imaginas que ahora con la proyección que tenemos para los otros años si nosotros requiésemos o presentamos un proyecto y nos dicen sí pero nosotros te dimos el otro año tanto y qué hiciste con ese dinero sin embargo aquí se puede dar uno cuenta de que realmente lo que recibimos hemos utilizado porque ves un producto final terminado terminado y que está puesto en beneficio de las personas y algo muy importante en la defensa pública que hemos priorizado el interior del país las sedes todas están en el interior y estamos esperando el momento para poder lanzar y obtener recursos para la sede propia acá en Asunción y bueno y ahí te puedo contar lo que se viene si querés ahora vamos a un corte no 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 porque no no le saludamos acá a nuestro defensor público Eduardo Velázquez cómo le va buenas tardes doctor buenas tardes para todos y para todas los que están escuchando este programa muy de mucha concurrencia a nivel de el sistema de justicia y muy muy contento con la invitación que me hizo la doctora Lorena para concurrir por primera vez a el radar de la AMJP bueno doctora no sé usted tiene alguna pregunta acá bueno y justamente lo que estamos pensando en la defensa pública es que queremos acercar el trabajo de defensores y defensoras a las personas a estudiantes de derecho a la ciudadanía en general y explicar el trabajo de los defensores y defensoras de los distintos fueros entonces es por eso que hoy le pedí a Eduardo que nos acompañe porque yo sé que a él le gusta compartir no solamente de su trabajo sino también de su realidad de su realidad personal y me quiero quiero ensayarme con él hoy de que nos vaya contando no solamente eso jurídico que significa nuestro trabajo y así me quiero permitir hacerle algunas preguntas claro el espacio es suyo doctora adelante bueno gracias muchas gracias bueno Edu contanos hace cuántos años o sea hace cuánto tiempo la verdad que años que sos defensor público sí buenas tardes doctora este la verdad que formo parte de lo que entre comillas se llamó en el año dos mil quince la nueva camada de los defensores y defensoras públicos que ingresamos en una camada de cincuenta y cinco aproximadamente en el mes de febrero de dos mil quince y cincuenta y siete aproximadamente en mi camada de abril de dos mil quince ya cuento con más de ocho años en la defensa pública siempre en el fuero penal en la ciudad de asunción primeramente me encontraba en el octavo piso del palacio de justicia en el año dos mil quince desde el año dos mil dieciséis nos mudamos a una a una sede denominada mariscal lópez porque queda al lado mismo de la dirección de beneficencia la divén este mariscal lópez casados unidos para todas las personas que no cuenten con un abogado de su confianza o no cuenten con recursos para solventar un abogado del foro estamos distribuidos en defensores públicos del fuero ordinario defensores públicos de la etapa de adolescente infractor de la ley penal y defensores de ejecución penal somos aproximadamente treinta treinta y tres defensores anteriormente se encontraban también los dos defensores del foro especializado de violencia contra la mujer ahora mismo volvieron volvieron a la sede artigas por una reorganización interna interna de sedes y nos quedamos absolutamente los del fuero penal cada uno con nuestro equipo de asistentes dactilógrafos ujieres el equipo multidisciplinario de psicólogos médicos forenses psiquiatras forenses todo dentro de la sede penal y desde el año pasado la doctora Lorena me designó como la como una de las personas para ocupar el equipo de defensores especializados en crimen organizado y delitos económicos que absorbe una gran parte del tiempo ya de acuerdo a la envergadura de las causas penales que llegan en etapa de juicio oral ¿cuánto tiempo después de que fuiste designado fue tu primer juicio oral Eduardo? ¿enseguida? creo que fue a la semana siguiente fue la única vez que pedí irme con una persona que fue mi mentora dentro de la dentro de la defensoría que era mi compañera de oficina actualmente ya es hace más de cinco años jueza penal de garantías número dos la doctora Alicia Pedro Soberni y ella me acompañó el primer día al segundo día ya me me tocó escuchar su frase bueno ya te puedes puedes empezar a nadar solo y ya me fui ya tuve un primer resultado que ya fue adverso pero lastimosamente los casos en flagrancia que nos tocan que no podemos elegir nosotros nuestros casos por un mandato constitucional ilegal lastimosamente tocó tener una asistida que fue condenada lastimosamente pero no a la pena solicitada por el ministerio público por suerte y quiere decir entonces que después de este primer juicio oral con la compañía después ya empezaste a irte solo directamente a todos los juicios y cuando planteas cuando una persona viene junto a vos con relación a su caso y estableces una estrategia alguna vez te planteaste si valía la pena ejercer con tanta pasión en la defensa o cuando que ya el caso es un caso perdido que pensás cuando tenés ese tipo de casos a tu cargo bueno doctora la verdad que en honor a la verdad siempre se se buscó tener la misma pasión este porque cada cada caso es importante para la persona asistida desde el punto de vista del asistido un hurto de carne en el Vigie es sumamente importante porque está en juego su libertad desde el momento en que esa persona ese usuario usuaria se encuentra detenido en sede fiscal así como una persona que pueda estar siendo denunciada por una estafa que no esté soportando una medida cautelar de prisión preventiva o de arresto domiciliario pero se encuentra ante ante la coyuntura de no saber si después del juicio oral irá a una penitenciaría o saldrá en libertad para todas estas personas su causa es la más importante hay hay veces que si yo puedo parecer más pasional de de una causa a otro tipo de causa pero depende mucho de cómo de cómo se van desarrollando los acontecimientos de si es una sola jornada de juicio oral o si este dentro del desarrollo del juicio oral este las pruebas dan cuenta de que no nos está acercando hacia la tesis de la acusación pública del ministerio público entonces ahí de 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 acuerdo a eso uno se plantea una una estrategia alternativa que pudo no haber estado no no haber formado parte de la conversación previa con el asistido que es lo primero que te pregunta una persona cuando vos te presentas y le decís yo soy el defensor público que voy a tomar tu caso que cuál es la reacción más común de esa persona que va a ser asistida doctor cuando voy a salir de acá lo primero clásico ese es el clásico realmente porque la mayoría de las causas que que ingresan a una unidad ordinaria dentro de un turno en la ciudad de Asunción ingresan por personas detenidas cuando la persona se encuentra detenida lo único que quiere es recuperar su libertad o en caso de que esa persona ya sea reincidente dentro del sistema penitenciario lo primero que te pregunta es cuándo va a salir este de acuerdo al caso en cuestión porque muchas personas ya son sinceras con su defensor este ya te dicen esta es mi segunda mi tercera mi cuarta causa penal y ahí ya nos se complica una prognosis ya desde desde el día uno de asumir su defensa y las familias se involucran en los procesos en un 70% de cada 10 personas detenidas o sin detención tienen un apoyo del 70% y un 30% que no cuentan con familiares no se acuerdan del número de teléfono de sus familiares no reciben visitas durante los meses que se encuentran con prisión preventiva y por ende no nos proporcionan las documentaciones pertinentes para poder acreditar una suerte de arraigo para que sean beneficiados con medidas sustitutivas que suspendan la ejecución de la prisión preventiva pero es un número mucho menor lastimosamente muchas personas que cuentan con una buena contención familiar realmente cometen hechos de suma gravedad en cuanto al marco penal por ejemplo el homicidio oloso robo agravado o las violaciones de la ley de drogas cuya pena mínima son de cinco años cada hecho punible sea el homicidio oloso sea el robo agravado o sea la tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes que son la mayor cantidad de las causas que este se van a la etapa de juicio oral y público no sé vos querías preguntarle algo si me llamó la atención y eso es cierto y yo me pongo a pensar en el lugar de estos ciudadanos paraguayos o paraguayas no que cometen delitos y están solos abandonados por su familia y a lo mejor le piden ustedes son los que hablan con ellos le piden ayuda socorro etcétera me imagino ustedes son el a quien están recurriendo y están solos que se siente en ese momento ustedes se van a la cárcel o lo encuentran aquí en el palacio y no está nadie no está nadie con ellos usted ve que está solo el guardia de seguridad y nada más o sea me imagino me hago esta pregunta como comunicador y ustedes como abogados y también como humanos que que les pasa en la cabeza este pueblo el chico está solo siempre yo no tengo razón doctor sí totalmente me haces recordar a mi entrevista en el consejo de la magistratura cuando en su momento el miembro del consejo este era un senador era un senador no me estoy recordando Ancho Ramírez Ancho Ramírez y también el ministro Eugenio Jiménez me hicieron la pregunta de por qué yo me acuerdo de memoria de mis casos cuando eso era defensor ordinario todavía y realmente la la cantidad que que llevaba hacía que por lo menos yo recuerde este de este Juan Pérez que fue aprendido por un hecho punible de hurto agravado de tal cosa en la fiscalía barrial número tanto y porque hice mención a juicios que eran del año 2016 y realmente yo le dije yo creo que esta persona de muy escasos recursos primeramente se le tiene que ofrecer dos cosas primero que su abogado por lo menos sepa de memoria de qué se trata su caso y segundo que esta esta persona este sea siempre puesta en información de la verdad de su de su caso porque ya me tocó escuchar sin hacer ningún tipo de juicio de valor con respecto al trabajo de los colegas del del foro de los abogados particulares pero muchas veces venden medias verdades o directamente se les miente a sus clientes este ofreciéndole una absolución que no está en nuestras manos porque eso está en manos de un juez penal de garantía o tres jueces penales de sentencias este nuestro trabajo es proporcionarle la mejor defensa técnica posible que que ellos en el caso de las personas de escasos recursos que su bolsillo no pueda pagar porque para eso justamente la la pandemia nos enseñó que en todos los países las finanzas públicas tienen que funcionar como un relojito suizo porque de los ingresos tributarios se tiene el sostenimiento de la estructura de un estado y dentro de la estructura de un estado está la defensa pública para las personas que no cuentan con asistencia jurídica y no solamente en el fuero penal un fuero que tiene demasiada cantidad de consultas y de intervenciones jurídicas es el fuero de la niñez y de la adolescencia muy sensible dentro de mi institución con prerrogativas de mis colegas como si fuesen agentes fiscales y realmente para para ellos en especial no hay días ni horas inhábiles porque tienen que estar al pie del cañón cuando una persona un niño niña o adolescente se encuentra en una situación vulnerable de maltrato o de abuso en donde se tienen que adoptar medidas sumamente urgentes para interrumpir ese ciclo de violencia y de vulnerabilidad y volviendo al fuero penal con respecto a los ingresos tributarios como vimos el estado paró en lo que era a la actividad privada sin embargo continuaban las funciones esenciales del estado y dentro de esas funciones así como la persecución penal por parte del ministerio público el juzgamiento por parte del poder judicial y la asistencia por parte de la defensa pública no tuvo ningún tipo de descuento en cuanto a nuestros haberes salariales puesto que ya se encontraba todo presupuestado a través de los ingresos del estado por eso es que siempre cuando a mí me tratan de agradecer con algún tipo de presente por una decisión favorable a absolución o una decisión de una pena mínima yo solamente le digo aparte de haber hecho mi trabajo le aliento a que siga pagando sus impuestos si es contribuyente realmente me estoy quedando anonadada porque Eduardo está compartiendo todo lo que yo generalmente soy la que hago de interlocutora pero quisiera hacerte una pregunta más Eduardo vos escuchaste esa aseveración de por qué el defensor o defensora está tan metido en el caso como dando a entender de que hay otro interés escuchaste alguna vez alguien te dijo bueno a mí sí me dijeron varias veces me llamaron y como como una denuncia como diciendo por qué lo que está tan empecinado ese defensor en el expediente como dando a entender de que había otro interés lo han hecho en varias oportunidades pero algo que aprendí y viví en la defensa pública desde que entré es que esa pasión por el ejercicio de la profesión en el momento de llevar adelante un proceso es algo que caracteriza a defensores y defensoras inclusive cuando dos defensores son contrincantes o son litigantes contrarios por ejemplo si claro muchas veces en el foro de la niñez constantemente el defensor la defensora del niño y el que le representa o la defensora que le representa a los padres por ejemplo o en el caso de violencia misma cuando hay un proceso ante el juzgado de paz tenés la persona que hace defensora de violencia contra las mujeres y al mismo tiempo un defensor que le está defendiendo al agresor o sea que se da bastante el tema de que sean litigantes contrarios defensores públicos y siempre hay esa pasión después no sé si nos vamos al corte tenemos que irnos al corte acá ya nos hacen si nos vamos al corte después hablamos está interesante no me imagino esas pujas ahí entre colegas vamos a la pausa gracias volvemos en esta en este bloque de la defensa pública nos acompaña la defensora general doctora Lorena Chegovi acompañado el defensor público Eduardo Velázquez doctora nos quedamos en que nos quedamos en ese en esa en la pasión que ponen los defensores y defensoras cuando están al frente de una causa haciendo una defensa y que pueden ser contrarios dos defensores públicos y cada uno defiende lo suyo sí hay mucha pasión en eso doctor te tocó eso sí ya ya me tocó me estuvo tocando muchas veces inclusive no sé por qué siempre vivo estoy saliendo sorteado jocosamente pero realmente me me tocó en una causa de estafa creo que en el año 2019 cuando se fue una chica que fue muy entrevistada en estos últimos días porque el anterior denunciante este fue fue aprendido y detenido como una persona que supuestamente lavaba dinero de de Jarvi Ximénez Pavao en el operativo Pavo Real que fue muy mediatizado por todos los medios por la prensa y escritos y realmente en el caso que me tocó defenderle en un segundo juicio oral vamos a aclarar que no es a uno de los que hoy están sindicados era una persona que había le había denunciado a tu asistida por estafa por estafa y esa persona este cuando yo tomé la causa encontré que se trataba de una de una cuestión civil de operaciones de descuentos de cheques una modalidad conocida como el sistema de aprietes de RGD en su momento en la ciudad de Luque sin embargo esa persona encontré así de acuerdo a lo que me decía mi defendida que no era la única persona que estaba siendo procesada y encontré en una misma un mismo denunciante en una publicación de última hora recuerdo que un mismo denunciante tenía una misma unidad fiscal no estoy recordando el nombre pero si ya llamaba la atención y en mi causa no había ningún tipo de declaración falsa no había ningún tipo de relación causal de esa de esa obligación de esa de esa relación jurídica misma como para este endilgarle un hecho de estafa y llevarle a un juicio oral a una persona es muy diferente ejecutarle a una persona que te debe dinero que eso sí siempre dije que mi defendida era culpable de una deuda civil pero jamás de estafa recuerdo que el tribunal que me tocó fue el de la jueza gloria hermosa mesalina fernández y alba gonzález y me tocó yo un buen fiscal o sea a mi defendida le tocó un buen fiscal por una reasignación el fiscal había pedido absolución por duda yo había pedido la absolución por una inexistencia total del hecho que quiere decir eso una absoluta inocencia por el hecho de estafa y declaró no probado el delito de estafa por no haberse probado luego ni la primera parte del hecho o no haberse probado la relación jurídica entre estas personas entre el denunciante y entre este mi defendida y recuerdo que inclusive ella me contó que el abogado de esta persona mientras yo todavía no llegaba se había referido él era el querellante no no había querella pero se iba a se iba al juicio se iba al juicio y hablaba por teléfono frente a mi defendida y hacía una una suerte de de hostigamiento psicológico depresión sí ya hablaba por teléfono frente a ella para que ella escuche diciendo que hoy ya iba a terminar el juicio que fulanita se iba a ir al buen pastor que ella no tiene más este como solventar ni su abogado y que ya tenía un defensorcito público no más y eso motivó a ciertas reacciones por parte de mía después de haber ganado al juicio en primera instancia después en segunda instancia otra vez porque apeló sin haber asumido querella y pedimos la inadmisibilidad las costas verdad pero dieron las costas en el orden causado no pude ganar costas para el departamento de capacitación de mi institución lastimosamente pero aquella vez en el juicio oral yo sin saber de quién se trataba el denunciante y por un exceso de pasión realmente por la causa misma había solicitado la remisión de los antecedentes de esta persona por testimonio falso en juicio a la fiscalía a la fiscalía no me dieron pero ya con el periódico del lunes ya tengo que regular un poquitito la pasión porque hay veces es que ya no sé por quién estoy pidiendo eso y puede tener una consecuencia no muy grata para para mi persona que si bien hago mi trabajo y creo que no me estuve excediendo porque tengo una obligación de denunciar pero ya sabiendo presuntamente de quién lavaba dinero ya no lo volvería a hacer creo que cada cada caso es un tiene sus particularidades y este caso que menciona Eduardo es uno de los cuales por los cuales yo sí recibí un mensaje de agradecimiento y de felicitación por el trabajo por el trabajo vos sabes que yo me manejo mucho mis redes están abiertas eso también ayuda a que si alguien tiene alguna queja o quiera denunciar algo es fácil de hacerlo y también para que las personas puedan agradecer y cuando ocurre eso cuando una persona se toma el tiempo para agradecer un trabajo para agradecer por el servicio que le prestamos esos son los momentos en los que yo creo y pienso que valió la pena nuestro trabajo y demasiado influye o afecta la vida de las personas y cuando somos conscientes de eso y podemos podemos colaborar y hacemos un buen trabajo realmente da una enorme satisfacción y ahí decís vale la pena porque muchas veces estamos tan presionados o estresados respecto a que llevar adelante un proceso judicial que hay veces que nos damos cuenta que es sumamente injusto o que no vamos a obtener el resultado que se pretende pero lo mismo esas ganas de continuar pero quiero resaltar eso esa pasión esas ganas que tienen defensores y defensoras porque mi primera vez con un defensor público como contraparte fue cuando estaba por supuesto en el sector privado ah cuéntenos doctora linda experiencia si yo estaba como representante de la querella era un juicio penal y quien la defensa estaba ejercida por un defensor público ¿y quiénes se acuerdan? claro Rubén Rodríguez alto el guairá yo cuento esto siempre ¿siempre está allá él? sí y estuvo el viernes en la inauguración por supuesto todos muy contentos y yo decía pero este señor está toma este caso como si estuviese ganando millones o sea mi visión cuando le conocí era esa visión desde el abogado de la abogada que estaba en el sector privado que tal vez no que no podía comprender el el trabajo tan pulcro tan tan detallista tan entregado de ese defensor que era mi contraparte que era mi contraparte y que nunca faltó nunca se suspendió una audiencia por él nunca dejó de asistir al juicio siempre estuvo allí con una tranquilidad que tenía su agendita me acuerdo bien agendita y bolígrafo y nada más y nosotros que éramos querellantes por una empresa con toda la parafernalia teníamos contadores que nos auxiliaban acompañaban que investigaban bueno independientemente del resultado realmente me di cuenta todo el empeño toda la pasión que le ponía a ese defensor público y ya desde ese entonces empezó despertó en mí esa esa admiración por el trabajo de la persona que está cumpliendo un buen servicio público y ese tipo de de servicio es el que nosotros queremos privilegiar en la defensa pública por supuesto que reconocemos que muchas veces tenemos limitaciones o que no cumplimos todas en todas las oportunidades con la eficiencia que esperamos pero también decirle a las personas que un defensor o una defensora es una persona apasionada de la justicia porque realmente las oportunidades fuera del sector público también son muchas hay muchas oportunidades y sin embargo hay personas que deciden quedarse en este trabajo y no como último recurso entonces así como podemos estar orgullosos de una institución que de pertenecer a una institución que aquí en el sector tienen tanta confianza o sea pertenece al Banco Central por ejemplo que es decir bueno yo soy un funcionario del Banco Central eso es lo que se escucha en el en el en la sociedad bueno nosotros apuntamos a que ese mismo orgullo de pertenecer a una institución y que la gente te reconozca eso es lo que pretendemos con la defensa pública eso es lo que llamamos la visión institucional que las personas nos reconozcan como una institución moderna confiable efectiva en la prestación del servicio que lindo que lindo doctora que es lo que usted no quería decir porque se acerca la hora bueno que son cuáles son proyectos para el año dos para los próximos cinco años en primer lugar establecer crecer en lo que ya hoy hablamos que son las construcciones y a dónde vamos a apuntar vamos a apuntar al área metropolitana de la ciudad de Asunción que lindo área metropolitana de Asunción sabemos que es el departamento central y también el departamento de presidente Ayes vamos a Baco Chaco exacto nosotros nuestra cantidad de procesos y de asistidos en el departamento central nos llevó ya en el año dos mil diecinueve a declarar la zona de central como una zona de emergencia zona roja es una zona roja por la cantidad de casos y la forma que tenemos que responder bueno entonces todo lo que sea nuestra construcción todo lo que sea la planificación de las construcciones van a estar orientadas al área metropolitana de Asunción que es departamento central y también presidente Ayes estamos encaminados a J. Augusto Saldívar Capiatá y estamos cercanos a encontrar una salida en limpio también y en Villalles así que vamos con todo para los próximos cinco años un ambicioso proyecto ambicioso pero creo que así como hay personas que dan pruebas de que son confiables nosotros hemos dado pruebas de que somos confiables algo más doctora algo y otra cosa que vamos a hacer es esto que hoy hicimos con Eduardo este ha sido un casting él no sabía pero estaba haciendo estaba en un casting en un casting de contarle a los estudiantes eso que hablábamos de que se trata ser defensor porque yo también soy docente y me doy cuenta de que siempre hay como un interés o un deseo de los estudiantes de llegar a la fiscalía de llegar al ministerio público pero poco se habla de la satisfacción y del de la retribución emocional que significa ser defensor o defensora esto es así como cuando éramos niños allá yo era una niña allá hace muchos años había un famoso abogado en las películas no sé si vos cuántos años tenés David Tomas Tomas no Petrocelli Petro sí Tony Petrocelli bueno yo tengo cincuenta y siete y bueno estamos ahí estamos en la misma época o sea que vos sabés quién fue Petrocelli un famoso abogado cachafada mal vestido pero que nunca construía su casa y nunca podía terminar su casa pero él estaba en una en un remolque vivía pero él era fantástico fantástico en el tribunal y la forma que reconstruían sus casos bueno yo creo que decidí ser abogada porque me encantaba él como él planteaba y también cómo se comprometía con su cliente cómo daba todo lo mejor de sí por su cliente entonces también pienso que una forma de que cada vez podamos difundir más y podamos acercar a las personas a la defensa pública es mostrarle lo apasionante que es ser defensor ahí está ahí está Petrocelli sigue vivo él ve por favor es importante saber eso porque éramos adolescentes en ese momento niños yo no me perdía doctora yo tampoco con Susan mal vestido su esposa Susan que era su investigadora bueno y así como cada uno tiene una persona que te inspiró para ser abogado o abogada queremos llevar también defensores y defensoras a las universidades que inspiren que despierten las ganas de que la otra opción podría ser si no es el ejercicio de la profesión ingresar a la defensa pública entonces para eso vamos a utilizar esta temática de campeones inquietos en el sentido de que vamos a romper un poco los estándares y los protocolos y por eso hoy le llamé a este casting a Eduardo creo que pasó el vos que decís que sos un especialista de comunicación pasó doctora con toda experiencia vivencia no realmente pasaste la prueba doctor y una cosa que le quiero preguntar para cerrar es cierto eso de mal agradecido preso ya encontré excepciones dos veces dos veces bueno pero hay excepciones pero realmente para mí para mí es una tranquilidad también el ese ese lema ese refrán porque el no el no tener más novedades después de un día de libertad tras la audiencia quiere decir que salió de la penitenciaría de su lugar de reclusión porque si mi teléfono empieza a sonar a esta hora aproximadamente es porque hubo algún problema y no está pudiendo salir esta persona entonces realmente yo jocosamente lo uso como este experiencia positiva para quedarme tranquilo de que todo aconteció regularmente y esta persona ha salido en libertad gracias creo que para terminar con Petrochelli ¿qué pasó con Petrochelli? ¿qué pasó? falleció hace poco doctor ¿cuándo? Barry Newman nació en 7 de noviembre de 1930 en Boston falleció el 11 de mayo de este año casi 100 años realmente bueno gracias Petrochelli yo soy abogada y le quiero decir a Rubén Rodríguez que gracias a toda su pasión me llamó la atención y positivamente para poder ser defensora general me llamó la atención entonces esa esa purgitud y esa lidiando esa responsabilidad y ese compromiso con la persona a la cual él estaba defendiendo porque era muy distinta la fuerza los recursos con los que contábamos nosotros como querella y él como defensor público y como nunca perdió la calma siempre se desempeñó correctamente y al mismo tiempo la forma en que presentó sus alegatos son son le dije varias veces a Rubén pero me ha gustado volver a escuchar o volver a contar más bien esto en público que mi acercamiento a la defensa pública también es a través del trabajo de la defensa de los defensores y de las defensoras bueno doctora lamentablemente el espacio en radio la hora pasó rápido yo pensé que nos iba a costar llegar a las una hora no hay mucha tela por cortar todavía yo me quería pronunciarle más preguntas pero bueno me imagino que en las próximas oportunidades vamos a charlar más de sus proyectos sus ambiciones bueno y ahora ya te quedaste luego con varias noticias con varias primicias varias primicias que vamos a seguir avanzando en eso muchas gracias acá ya nos hacen gestos no y agradecer en nombre del doctor cohen digamos que ustedes siempre están en este programa no nunca faltan nosotros nosotros le agradecemos a la a la amjp a la asociación y al presidente cachito cohen este espacio que no queremos dejar no y por el contrario en este segundo semestre vamos a ponerle mayor énfasis cuando por eso voy a estar acompañando cuando quieran doctora muchas gracias no solo no solo este martes sino cualquier martes que ustedes consideren estamos acá bueno muchas gracias doctor o algún redondeo doctor Velázquez muchísimas gracias a todos y a todas especialmente a la doctora Lorena que me invitó a este casting sorpresivo me encontraba en mi domicilio y acudí a su llamado como un soldado más de ella contento en la función pública no hay en la defensa pública siempre nos vamos gracias doctora nos vamos saludando a nuestros cumpleaños de hoy a la defensora pública de Asunción Ana Marcela Tarabini González al doctor Guillermo Silich mi amigo el amigo miembro miembro de la operación integrante al defensor público de San Lorenzo Rodrigo Duré y a la camarista de encarnación la camarista de encarnación Augusto Paredes para ellos felices cumpleaños nos vamos este es el programa ochenta y cinco doctora que bueno quiere decir que vamos por más vamos por más gracias hasta el próximo martes permiso hasta luego